Al conocerse las revelaciones en las cuales aseguraban que Charisid había sido la culpable de la separación de Arturo Peniche y Gaby Ortiz, muchos se han empezado a hablar de qué tipo de relación tenían ellos dos. La actriz se ha mostrado molesta por las declaraciones de la revista, sin embargo esta vez se conoció el video que habría causado los celos en la esposa de Arturo Peniche. Este video fue divulgado por la misma Charisid, dando a entender que no existe nada malo en lo que pasó, sin embargo para las personas resulta claro que existe un coqueteo entre los dos que haría pensar que algo más estaría pasando entre ellos. Los espectadores manifiestan que esta no es una forma muy común de agradecerle a su consuegro, pero para la actriz esto le pareció muy normal. El tiempo que estuvieron juntos en el rancho fue la segunda semana del mes de abril y se rumora que casualmente los inconvenientes entre Arturo Peniche y su esposa empezaron por esos días. Según Charisid, lo que hizo esa semana fue reencontrarse con su nieta, la cual no veía hace mucho tiempo, sin embargo para los espectadores el video publicado por ella misma justificaría la reacción de la esposa de Arturo Peniche, pues no consideran que sea una forma adecuada de tratarse entre ellos dos. ¿Qué opinas de lo que pasa entre Charisid y Arturo Peniche? Déjanos sus comentarios. Y si te gustó el video suscríbete, comparte y dale like para que puedas disfrutar de estos buenos videos. Amigos. Gracias.